Estamos en vivo y en directo y esta bonita tarde tenemos el gusto de entrevistar a una señora que del estado de Michoacán que tuvo el gusto y el placer de visitar el bonito país de Japón por 30 días, o sea, un mes redondo. Señora, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo se llama usted? Pregunte, perdón. Isabel Pérez. Isabel Pérez del estado de Michoacán, como dije yo en la entrevista. Este, usted fue a Japón. Okinawa, Japón. Okinawa. Una isla de Japón. Ok. Bueno, la gente me ha preguntado en el Facebook que para ser cierto que fue a Japón, ¿nos podría decir usted cómo se dice buenos días en Japón? Porque eso sí se aprende. No, no sé decirle cómo se dice buenos días. Muchas gracias. Arigato nasaima. Arigato nasaima. Ándele así. Bueno, este, en Japón hay frijoles, hay tortillas, hay... ¿Qué se come en Japón? Arroz. Pollo, pescado, camarón. Pero no hay nada de las... Carne de puerco. No, no hay tortillas. No, no. ¿Cómo le hacía a usted allá para platicar? ¿Hay canales de televisión en español? No. ¿Radio en español? No. ¿Misas en español? No. Entonces, ¿qué es lo que estaba haciendo usted en Japón si no había nada de eso? El turismo. El turismo. El turístico que hay ahí, muy bonito. Un dólar, ¿cuántos japoneses pesos son allá? Ah, son yen. Allá son yen. No son dólares, son yen. ¿Qué equivale a...? Oh, mire. Que son... Cien... Cien... Mil. Mil veintiséis yen. Mil veintiséis yen. Ah, mire. Ah, qué bueno. Este... ¿Usted tiene familiares allá en Japón? Sí. Tiene familiares. No nos diga si es tío, abuelo, no le diga así. Pero usted fue a Japón. ¿Qué tal se siente estar al otro lado del mundo? Bueno, pues muy bonito conocer otras tradiciones, otras historias que no sabemos nosotros. Mire, aquí en el libro de Don Cheto yo estoy viendo que usted cuando viajó a Japón, todo el tiempo, todo el viaje fue de día. ¿Por qué? Porque el avión va caminando con... Esto va caminando la hora también. Nomás va cambiando de hora y él... Pero es de día. Aquí es de noche y allá es de día, pero usted iba a contra de... Recibiendo la luz todo el tiempo. Así es. Ah, el libro de Don Cheto no nos miente. Sí. Cuéntenos algo. Ya no le voy a meterme en su plática. Cuéntenos todo lo que vivió en Japón. No, pues no puedo contarles todo. Nomás la bonita experiencia es que anduve en el mar conociendo lugares, cascadas, donde fue la guerra de Okinawa con Estados Unidos, que no es muy mencionada. Conocí el lugar donde fue la guerra. Todo lo que es ya turístico ahorita. Bueno, Isabel, queríamos hacerle esta pregunta porque queríamos saber algo de Japón. Y sí, pues nomás queríamos... Bueno, algo que haya aprendido, por ejemplo, gracias, gracias, dijo que era arigato. Arigato no, Simon. Buenos días. Buenos días, no, pero hola. ¿Cómo es hola? Konichiwa. Konichiwa. Ándele, muchísimas gracias por ver, me he dado esta mini entrevista aquí para Comunidades Unidas Iglesia, una señora de Numaran, Michoacán, que fue al bonito país de Japón. Conváguate. Gracias.